Contando anécdotas, chiringo en Costa Rica Yo me retiro de la huida, paz infinita Florecen sentimientos, caladas son baldías Niños se hacen hombres, noches se hacen días Descapotable, mi mente exótica Palmeras y mujeres, una pintura erótica Frenes y mental, pasión erógena Florecen sentimientos, esbozofero monas Delirio místico, bananas y heroína Mañana del domingo, café, cigarro y boina Perdidos en el tiempo, fotos en cartulina Colas de poesías, mirada cristalina Discos de platino, cintas de pletina Nino se hace marcha, se marchita y no se explica Humo en la cocina, malcón en la cortina Carabuina M1, fumando coiva Un inadaptado, un incomprendido Un inadaptado, un incomprendido Un inadaptado, un incomprendido Un inadaptado, un incomprendido Ripping, playing, switching lanes RIP, 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 RIP Smoke is like a cold and good RIP, 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 RIP Un inadaptado, un incomprendido Un inadaptado, un incomprendido Un inadaptado, un incomprendido Gracias.